¡Mira la plaza! ¡Mira la plaza! ¡Inflando esos endebles! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y vamos con un mazo que me gusta muchísimo Porque tenemos Hecarim, tenemos endebles Y estamos utilizando una de las cartas más rotitas de este momento ¿Se le vendrá nerfeo próximamente? No lo sé Pero mientras tanto, pues vamos a abusar un poquito de ello Así que siempre hay más tiempo ¡Go! Vale, gente, en este caso estamos hablando de plaza, 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 plaza Todos los mazos con plaza Puedes hacer cualquier mazo con plaza Puedes hacer poros plaza No, fuera de coñas, gente Vamos a jugar un endebles, ¿vale? Con el hito de demacia de la gran plaza Muy guapo Cabe decir que aquí tengo un plaza de no muertos Que no tiene nada que ver, ¿vale? Lo voy a enseñar solo un momentito muy rápido por encima Por si a alguno le mola la idea y lo quiere probar Pues que llevamos guardián maldito, imperecedero Por supuesto la plaza, varias cartas, ¿vale? Para matarnos nuestras propias unidades Cronista de la ruina para copiarnos Guardabosques Llevamos un emisor etéreo Que también nos dice que al jugar matamos un aliado Para invocar a Depto Por lo tanto, gente, todo lo que sea invocar Se va a beneficiar del más uno, más uno Y contendiente esta ronda de gran plaza Así que os dejo por ahí la idea Por si alguno también lo quiere probar Pero en este caso vamos a ir con este Endeables Hecarim De mis campeones favoritos Ya lo sabéis En el cual tenemos No me había fijado No me había fijado en esto En el cual tenemos Parece un zipote esto 23 cartas de coste 2 ¿Vale? Lo que viene siendo aquí esta franja Con dos huevos a los lados Coste muy bajito Llevamos algo de coste 6 Algo de coste 7 Que creo que se intuye bastante, ¿no? Por aquí está Hecarim Y vamos a ver que tenemos en el mazo Bestia de la maleza, ¿vale? Por 1-1-1 Consíguese más 2-2 Cada vez que un aliado muere ¿Van a morir aliados en este mazo, Yugo? Eh, sí Muchos Prácticamente todos, ¿vale? Combate único Para forzar esos tradeos Cuádriga de tiburón 3-1 No puede bloquear Tiene endeble La próxima vez que un aliado con endeble ataque Pues revive y ataca Gente Así que más daño, ¿vale? Muy bueno Y aquí viene el otro 8 Empezamos con envite de sombras ¿Vale? Por coste 2 Creamos estos jinetes, ¿vale? Con endeble Por lo tanto Si tenemos pastora de almas en juego Les vamos a dar más 1-1 A esos endebles Pero es que si tenemos pastoras Más gran plaza Les vamos a dar más 1-1 Más 1-1 otra vez Y contendiente Lo mismo pasa con reliquia embrujada Metemos estos espíritus endeble 1-1, gente Pero dependiendo de los bosteos Que tengamos en la mesa Pues los vamos a ir hinchando más Más 1-1 Más 2-2 Más 3-3 E incluso contendiente ¿Vale? Así que estas cartas De repente van a pasar a tener Muchísimo value Llevamos también El festín infame Me gusta mucho He visto que hay bastantes Variantes de este mazo O sea Al final es muy difícil Inventar nada Porque te crees que te has inventado algo Y ya hay 100 personas En otras partes del mundo Que lo están jugando ¿Vale? Para mi sorpresa Me puse a indagar Y efectivamente Hay bastante gente Que está jugando Variantes de este mazo Del día de hoy Pero he visto que festín infame No lo incluye mucha gente Y a mi me mola muchísimo Nos da algo de control en la mesa Tenemos ese drenar un puntito Lo cual pues a veces Cuando nos vayan a hacer ese letal Justito, justito De dejarnos a cero Pues podemos descuadrar A nuestro rival Y está muy guapo Y además ¿Vale? Si tenemos gran plaza La cría de araña Que creamos con el festín En lugar de ser un 1-1 Es un 2-2 Con contendiente Gente Por lo tanto Si le tiramos el festín A una unidad Que tenga 3 de vida Y nos toca atacar Nos podemos tumbar Con el festín Unidades de 3 de vida ¿Vale? El puntito de daño Más luego La arañita con contendiente Me parece muy útil Me parece muy buena Y creo que es un buen añadido Tenemos a Lucian ¿Vale? Que cuando ve morir aliados O ve morir a la propia Sena Se mejora ¿Vale? Entonces Pasa a tener ataque doble Hace ese daño Dos veces Y es una condición De victoria Bastante potente Si que es cierto Que no hay una condición De victoria en el mazo Que digamos Esta carta Gana las partidas Bueno, si Gran plaza gente Se nota de que salga A que no salga Por supuesto Pero digamos Que el mazo Tiene una sinergia Entre todas sus cartas Y no depende Exclusivamente De una sola La pastora Que ya hemos comentado Para bufar todas las cartas Con endeble Reliquias Más de lo mismo Vestigio Para denegar hechizos De nuestro enemigo Y de paso Robarnos dos cartas O forzar una unidad Que queramos matar Pues por ejemplo Pillar por sorpresa ¿No? Matarnos una unidad Bueno, pillar por sorpresa No vamos a pillar por sorpresa En la vida Cualquier persona Que haya jugado Más de 5 partidas Pues ve venir Estas mecánicas Pero vamos Matarnos algo en reacción Y que la bestia de la maleza Pase de ser ese 1-1 A 3-3 ¿No? Y cosas así Luego llevamos a Senna Que al igual que Lucian Gente Si los jugamos Con gran plaza en juego Es que tienen una sinergia brutal Porque ambos Tienen ataque rápido Por lo tanto Unidades con ataque rápido Que encima les damos Más 1-1 Y contendiente Es tradeo con la unidad Que nos dé la gana De forma totalmente gratuita Guardabosques Me gusta muchísimo Muchísimo Con la gran plaza Hay que intentar jugarlo En una ronda En la que podamos atacar ¿Vale? Porque si tenemos gran plaza Pues va a ser un 4-2 Que tiene vigía Que tiene contendiente Que le da la plaza Y lo vamos a poder estampar Contra la unidad Que queramos Aparte de que Volvemos a atacar Gracias a vigía Cuando el propio Guardabosques Muere Después de haberlo estampado Nos deja El oso tejón leal ¿Vale? Que también Con la gran plaza Va a recibir ese Más 1 Más 1 Y contendiente Por lo tanto Tendríamos un 4-5 Para después De haber estampado El guardabosques Tener otra unidad gorda Para volver a pegar Hecarim Gente Esto sí que podemos decir Que ya Casi casi es una condición De victoria Entre todo el daño Que hayamos sacado Con Endebles Invocaciones varias Lucian Sena y demás Esto va a ser El rematador ¿No? Ya sabemos que invoca Jinetes espectrales Jinetes espectrales Que se van a inflar Tanto con la pastora De almas Como con la gran plaza Y el propio Hecarim Cuando hayamos Atacado con 7 aliados Con Endeble ¿Vale? Está mejorado Por lo tanto Va a buffar todavía Más a los aliados Con Endeble Así que a nada Que 1 o 2 Puedan pasar Sin ser bloqueados Vamos a sacar Muchísimo daño Y luego llevamos Portador de la llama Dos copias Para todos esos mazos Que nos pueden reventar A Hecarim Y no quedarnos demasiado vendidos ¿No? Sin esa condición Que nos puede dar el letal En muchas partidas Ya que Hecarim Va a ganar muchas partidas Las cosas como son Pues tenemos A este señor Que cuando lo invocamos Revivimos al campeón aliado Más fuerte Que haya muerto ¿Vale? Para volver a meternos A Hecarim En juego Muy importante Porque ya lo he mencionado También en el vídeo anterior Portador de la llama Es una carta Que aparte de su propia habilidad No tiene más valor ¿Vale? No tiene ninguna palabra clave No hace nada más Es un 4-4 Que ojito Lo que hace Ya es muy tocho en sí Una cosa no quita la otra Pero con gran plaza Nuevamente Pues tendríamos un 5-5 Con contendiente Ya no solo porque Nos podemos quitar A una unidad del enemigo Sino porque podemos Colocar un bloqueador más O sea Si os dais cuenta Esta carta cambia muchísimo El sentido del juego Y tiene una sinergia Demasiado Demasiado Desde mi punto de vista Fuerte Con cartas Tanto con ataque rápido Como con cartas Que sumonean varias copias Es que Gente Meter 3 espíritus Todos ellos hinchados Todos ellos Con contendiente Vale No vas a hacer mucho daño Sin espíritus 2-2 Ok Pero es que colocas Los bloqueadores Entonces Te puedes meter Todo el daño Con Lucian Dejando ese espacio vacío Sin que pueda bloquear Pero bueno Esto sería todo Sobre el papel Muy buena pinta Muchas ganas Ya de ir a unas partidas Con él Así que Vamos a darle gente A unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos con nuestro Mazo de Endeables No es un mazo de plaza Es un mazo de Endeables Por supuesto La plaza Está Para rellenar No es una carta Que esté rota Ni creo que Vayan a nerfear Próximamente Guiño Guiño Mira Pues un resiliente Seguramente Kalista Lise Hay que intentar Ganar esto rápido Nos puede Masear la mesa Muchísimo Y luego acabar Con algo muy gordo De momento Esto y esto Se va afuera Y yo diría Que Senna también La pastora Se puede quedar Y luego depende De lo que robemos Tenemos estas 3 Más la de ronda Una gran plaza Está bien Pero no tenemos nada Early No tenemos Endeables Con la pastora Oh fuck Pues no tenemos Un buen inicio Espero que no salga Muy fuerte el rival Vale Para empezar Tiene una bestia Nosotros no Tío Joder Y A ver Al menos Tengo Un bloqueador Pero tío Todas las cartas De coste alto ¿Me salen o qué? Bueno Me voy a callar Que me puede salir El coste 7 Vale Pues zampamos 1 Evidentemente Creo que Ni aún por error Voy a poner ahí Un bloqueador Bueno por error No sé Igual borracho Vale Jekarín Gracias Pues justo lo digo Justo lo digo Gente Vamos a ir jugando Ya para De cara A un futuro No puedo Arrascar nada En esta ronda Podríamos pegar Con esto Pero Pero Se podría matar Esto Vale Y bloquearme Y morirme Yo Así que Voy a meter Solamente Gran plaza Y a esperar A ver que hacemos En próximas rondas Muy bien Sigue teniendo Para matarse Así que Aquí Nada más Nos toca Esperarle Nos toca Esperarle Estamos metidos En la portería Vale Lucian En la próxima Podríamos meter Lucian Masena Eso sí No tengo punto de mana Para guardar Pero necesito algo de mesa Vale Ya tiene un 3-3 Y me va a estampar Me va a reventar Esto Es una puñeta Supongo que aquí Con los dos Pimpollos Correcto No nos entra Tampoco Muchísimo daño Pero ya digo Que es una puñeta Porque nos quita aquí Pues el ataque Que quería hacer Inicial Y sobre todo Que el oso Tejón leal Ya pierde el bufo Una puñeta Vale Tenemos ahora nuevamente Senna con Lucian O guardabosques Yo creo que vamos a ir Un Senna-Lucian Ni un solo endeble En esta partida Tristísimo Vamos a meter esto A ver si consigo Tradearle algo Tío Vale Ya se mete un 4-3 Vamos con todo Porque nos ha hecho Muchísimo daño Y tampoco tengo aquí Gran cosa para arrascar Vamos a llevarnos De gratis Esto Y vamos a llevarnos De gratis Esto Esto Puede pegar Me interesa tenerlo Para bloquear también Pero Vale Evidentemente Nos voy a tirar Por ahí algún vestido Pero teníamos que pegar Con todo Por si acaso No lo tuviese Yo no tenía maná Para denegar O sea que Otro Granadero Van dos Vale Vale Tenemos un vestigio Esto no está nada mal Y ahora vamos a tener Que bloquear Bastante Creo que voy a guardar Maná de reserva Estoy por meter Una cena Ya están muertos Eres adorable Cuando te muestras Vale Con toda muerte Es más Esto aquí Esto aquí Que no se ha olvidado Una cena Esto aquí Estoy incluso Por intentar Llevarme Uno de estos Voy a poner aquí A Lucian Voy a decir Que así Tiene para jugar El maná No hace nada Vale Vamos a pegar Con esto Pegamos Con esto Lo llevamos Esto aquí Ahí sacamos Unos puntitos De daño Creo que no se lo esperaba Un guardia maldito Vale Y podríamos confiar En estos dos Pero Esto no puede bloquear Pero voy a meter A Heka No tenemos nada De endebles También podría ir Con el guardabosques Voy a meter A Heka Gente Puede tener Puede tener Una venganza Vale Pero no utilizamos Turno Susurraspectros Muy mala Muy mala Con esto Nos vamos a pillar Esto Que ahí entra Un buen daño Y Let's go Mira la plaza Mira la plaza Inflando esos endebles Yes Vale Es un menos dos O sea Es que no vine A jugar nada Ya está Por aquí pegamos Ay Que hemos preparado El ataque Es que teníamos Para quitar ¿Cuánto podíamos quitar Gente? 30 Y eso Que no jugaban Debles Si no Nos vamos A 50 Al año En una ronda Let's go Otra partida Rápidamente Seguimos Con este Mazo Puro De endebles Que no lleva Carta Rota Gran plaza Guiño Guiñón No A ver gente Hay que aprovechar Hay que aprovechar Este tipo De mecánicas De vez en cuando Surgen De algunas Actualizaciones Y yo creo Que se le va a caer Un nerf A gran plaza Por lo menos Que pongan Que solo afecta A la primera unidad Que invocamos En cada ronda O algo así Porque es que Todas las cartas Que puede sacar Este value De sacarte Dos o tres unidades Que te inflas Con contendiente Hay muchas combinaciones Con muchas regiones Por favor señor rival Que ya me estoy quedando Sin cosas Para contar aquí Lo dicho Yo creo que se le va a venir El nerfeo Vosotros me diréis Vuestra opinión En comentarios Porque se ha quedado Tan pilladísimo Timo Víctor Es real Cuidado Cuidado Vale Que suerte Vais a tener Gente Otro vídeo Con tres partidas OMG OMG Después de una partida Tan intensa Que venimos Pues vamos a por una tercera Esperemos que un poquito De desahogo Y tranquilita De chill Y bueno Seguimos con nuestro mazo De endebles Y mira Hemos encontrado LOL Tío Que está pasando No se No se No se No se Llevo ya varios vídeos Que esta es la temática habitual Salen mazos repetidos Mira que teníamos Ese team Hostia Me he subido Que se me había subido El volumen De los cacos Muchísimo Que estaba diciendo Ya señores Ah si Lo de que Llevo ya varios vídeos Que nos tocan mazos repes Que pena Porque habíamos tenido Ese team o victor Antes Vale Esto con esto No está mal Combate único Puede estar bien El festín Puede estar bien Pero con gran plaza Evidentemente Eh Voy a quitar esto Y así tenemos dos Más la tercera A ver con que nos podemos Rehacer Endebles Hay varias cosas Que podemos sacar Vale Así que no Tampoco tengo que Depender de esa carta Hombre no Pero dos cuadrigas Bueno Vale Vamos a intentar Construir con esto Hay mucha peña Gente que está rankeando Con resilientes Ahora o O que Decidme en comentarios Porfas Vale Vuelve a salir La gran plaza Yo no sé Yo no sé Que Es como si Es como si Estuviese chetado ¿Sabes? Barajamos Barajamos De forma de que Siempre toca Entre las diez Primeras cartas Una gran plaza Hay que saber Barazar Vale Creo Creo que vamos A ir pensando En un futuro Cercano Mejor jugar Más tranquilitos Ahora Y luego tirar Todo de golpe Pienso yo Igual no Pues mira No es a calista Igual no Eh No puedo tirar Festín Ahora Me falta uno De maná Si no Si que Le hacía un Festín Le metíamos El puntito De daño Y le estampaba La araña A dos Dos Lástima Eh Imagino Que te dará Directamente ¿No? ¿O qué? Estoy por tirar Esto Un poco Crazy Si no Le podemos Limpiar En la próxima Todo Que rabia Me da perder El guardabosques Cuando no toca Que rabia Me da Tío La cuadriga De tiburones Ahora no me sirve Para mitigar daño O podemos dejar Que entre todo También Podemos dejar Que entre todo Y luego meterle El ostionaco A la vuelta Metemos ostionaco A la vuelta Gente Intentamos Al menos Meter ostionaco A la vuelta Vamos a ver Tendríamos Tres Si Podríamos bajar Guarda Con dobles Venga Una cuadriga Vamos a comer Pal pecho Espero que no nos Mase muchísimo Más aquí Por favor No Lo sabía Lo estaba viendo Venir Vale Calista mejorada Ahora ya Aunque juega Aquí esto Voy a tener que meter Este Porque si no Es una burra De daño Vale Que pena Vale Tenemos ahí Tres bichitos Esto va a hacer Que Kalista No pegue I think so Cógeme a la cuadriga Venga Majo Pimpollo Pimpollo Majo Pimpollo Majo Ataca la cuadriga Un duelo ahí Uno para uno Sin camiseta Va a ser Va a ser que no Ya está Vale Vale Me está dando Una rabia infinita Esa Kalista Mejora Lo digo ya Vale Los muertos Al cementerio Y ahora Tendríamos un doble Festín Para intentar Matar Kalista Pero no Porque luego En el tradeo Con contendiente Eh Bueno Si 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 Vamos a pegar Con el vigía Lo primero Me lo puede tumbar Solo dos de vida Tengo que limpiarle Todo lo que pueda En esta ronda Si no Estoy jodidísimo Espero que no me haga Aquí ninguna Que no me líe Ninguna Es muy importante Esto Sacar el guardabosques En ronda En la que le podamos Sacar Vale Vale Le podamos sacar Provecho Al contendiente Con vigía Porque si lo hacemos Bloqueando Luego desperdiciamos El tejón Que mete 5 de maná Vale Pues Tampoco se puede hacer nada Vamos a meter Vamos a meter esto Con lo cual Ya metemos Una cuadriga También Que va a pegar Y tenemos Y tenemos Para defender Los super festines Que meten araña 2-2 Con la gran plaza Vale Pues está aquí Para que en principio Sigamos teniéndolo Y con esto Y con esto Y estoy aquí Y ahí se viene La cuadriga Que pega de 4 Tiene mucha mano Está muchísimo Más entero Yo creo De juego Que yo Porque si ya no baja Nada Tiene 3 de maná Extra Y yo no tengo Ni maná Ni realmente nada Vale Bueno Tenemos un bloqueador Al menos Que Karim Viene para salvarnos Como va 3-7 Con las dos Que saca 5 Con la cuadriga 6 No llego Ahí hay que bloquear Evidentemente Bueno Si llego Qué cojones ¿Qué estoy diciendo? Estoy dando la cuadriga ¿No? Si Claro Listo la cuadriga Ahora Y Karim Pues para la vuelta Me hacen Open attack Vale Aquí guardaríamos Vale Un bloqueador más 18 de vida Es bastante vida Muchos bloqueadores Vale De GK Vale Aquí tendríamos A GK Más dos Entebles Más dos Cuadrigas Con el oso Tejón GK Tiene que ir El face to face Creo que no me interesa Para nada Que tenga ahí Un 3-3 Más Yo creo que tendrá Carta para No Tiene carta para tener Vale Vale gente Pues en principio Si pego con esto Y esto Ya irían los 6 Y GK Tiene que pillarse A la lista Si o si Por ahí metemos Algo de daño A ver como bloquea El resto Los endebles Hay que tener en cuenta Que van bastante Inflados Vale Se inflan por la plaza Y luego se inflan Por GK Vale GK Contra Kalista Face to face Pero tenemos aquí El GK nuevo Aún así Siguen entrando Por ahí Dos de daño Y Nice Otro bloqueador Más Quiero que se genere Carta con anochecer Le meto mi festín Me guardo el festín No gente Me guardo el festín Es que que se meta una unidad No mola No puedo bloquear El 4-3 luego Con la araña Si me queda el oso tejón No Tal vez si Tenía que haberlo hecho No sé Por denegar esa Unidad con anochecer Pero Creo que tengo Bastante vida Y prefiero Poder utilizar Esta araña Pues eso Para atacar Con contendiente Y llevarme algo Pastora Vamos a financiar Lo entino Vamos a meter la pastora Resiguientes ¿Cuánto? De 15 Vale Vale Pues en principio Estamos cómodos Así Si tiene aquí Un Una atrocidad Nos jode A la vuelta Pegamos con Hecarim Como tengo una atrocidad Me voy a cagar en todo Pero es que da igual Es que es de 15 La atrocidad O sea que me da igual Aunque bloqueemos Podríamos haber reducido 7 Nos seguiría tirando La atrocidad Con la nota Va a ser esta carta La atrocidad Oh Oh no había No me lo creo No me lo creo Pero si en el 100% De los casos Cuando queda una carta Y tiene un Resident De 15 Es una atrocidad ¿Qué ha pasado? GG Bueno gente Se impuso Se impuso El bueno de Hecarim Sobre los Resident Eh Good Vale gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido Este mazo de utilidad Y de vuestro agrado Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Oye Yugo Yo estoy suscrito Y no sé Que hostias pasa Que me llegan tarde Siempre todos tus vídeos Gente Suscriptores Más concretamente Marcad la campanita Y aquellos que recibáis Las notificaciones tarde Pues os recomiendo Que desmarquéis un momentito La campanita ¿Vale? Y volváis a marcar A ver si así conseguimos Que os llegue a tiempo ¿Vale? Que estoy al tanto De que hay gente Que le detiene este problema Cualquier cosa que me queráis decir Peticiones Sugerencias Ya sabéis que podéis hacerlo A través de la cajita De comentarios Aquí abajo Así como seguirme En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Y en Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Gente Que aunque me veáis Jugando otros juegos Podéis pasar Perfectamente A los directos Que yo no muerdo A nadie Y si tenéis cualquier Dudo a lo que sea De Runeterra Pues contestamos En un momentito Que no cuesta nada Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós